Hola chicas, bienvenidos una vez más a este su canal Hoy les traigo presentando este diseño que están viendo aquí en la fotografía Y es el que vamos a empezar a elaborar Bueno, aquí les muestro las dos mezclas que voy a estar utilizando Estas mezclas son de la nueva colección que he creado en estos últimos días Es un tono vino y es un tono dorado como tipo natural Entre dorado y natural está muy bonita la verdad Y pues si quieres ver como crear este video Acompáñenme a ver como hacerlo Para empezar vamos a empezar poniendo la primera perla en el área de peralte No es el área de peralte, perdón Es donde se junta la forma escultural con la uña natural Esa primera perla es con la que voy a crear lo que es el francés o la punta de mi diseño Aquí vamos a aplanar muy bien el producto Para no dejar ni muy bajo los faldones ni muy anchos Recuerden que ustedes al momento de estar haciendo las uñas esculturales Tienen que fijarse muy bien en los faldones En que no les quede uno más bajo que el otro Eso se hace alineando bien la forma Ustedes guíense como pueden ver aquí yo la forma escultural Siempre la pongo con la rayita que cruza de la forma escultural La del puro medio Esa rayita tiene que estar en el medio de su uña natural Para que los faldones les queden muy muy bien estructurados Muy alineados y que les queden perfectamente uno con otro Bueno aquí pusimos la otra perla en el área de peralte Esta perla la vamos a estar difuminando ligeramente hacia área de punta Recuerden que es difuminar no arrastrar el producto Porque si lo arrastran se lo van a estar llevando todo Y van a estar poniendo perla sobre perla Como pueden ver aquí ya terminamos lo que es esta uña Aquí solamente estoy retirando el exceso de material Y aquí vamos a continuar con el dedo del medio En esta uña del medio vamos a estar poniendo el color vino Este color vino la verdad está bien bonito Lo hice con un pigmento de bisú Creo que de esta mezcla no sé si de esta mezcla tenga video en mi canal Si gustan pasar o chequear a mi canal a ver si la encuentran Creo que hice esta mezcla y una mezcla azul De la misma colección de esta gama de colores Que estuve haciendo unos colores muy pigmentados y muy sólidos La verdad están cremositos pero se manejan súper 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 bien Bien, como pueden ver aquí yo estoy arrastrando el producto hasta el número 5 Aquí estoy dando cuadratura y aplanando súper bien el producto Para que no nos queden, como ya les dije anteriormente, la uña muy ancha Recuerda que la uña debe de estar del grosso, de lo ancho de tu uña natural No hay que hacerlas ni más anchas, no hay que hacerlas ni más delgadas Debe de ser, la base debe de ser del mismo ancho de tu uña natural Ya la punta es lo que nosotros podemos cambiar al momento de hacer la coffin, estileto o en punta cuadrada Pues bueno, aquí puse la otra perla en área de peralte Ya me estoy atrasando en el video, perdón Y aquí vamos a estar poniendo la perla en área de cutícula Recuerda que esta perla del área de cutícula se pone un poco más húmeda que las anteriores Esto es para que al momento de presionar y barras el producto corra ligeramente más rápido Y recuerda también poner tu dedo a 45 para que la gravedad te ayude Y el producto no corra hacia la zona de piel y puedas tener levantamiento prematuro O se te caigan tus uñas antes de tiempo Esta uña del dedo índice la vamos a estar haciendo de la misma forma Y en la misma tonalidad con el acrílico entre dorado y natural Esta mezcla la creé con... hice una mezcla natural Con amarillo, blanco y transparente Y a la vez le agregué lo que es un glitter en color dorado Y un acrílico, una pizquita de acrílico dorado metálico Y así me quedó el resultado Para mí me gustó bastante la mezcla Se me hizo súper bien Y se maneja muy 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 bien Tienen una consistencia muy padre No son... no se dan escurridizos Ni tampoco secan demasiado rápido Está como en un intermedio Tal y como a mí me gustan los acrílicos Y pues estas mezclas las estuve elaborando A lo largo de estos días, a lo largo de estos meses Y pues hoy los empiezo a traer aquí a los videos Para que las empiecen a ver ustedes Cómo es de fácil crear una mezcla nosotros mismos Pues bueno, aquí ya puse la última perla en área de cutícula Esta, como pudieron ver, la acerqué al área de cutícula Y aquí después retiro el exceso que me pudo haber pasado O ha llegado a la zona de cutícula Retiro producto para que no haya levantamiento Y aquí les muestro cómo quedan ya después de haberlas hecho Aquí retiré las formas esculturales Para que se me hiciera un poco más fácil el encapsulado Y aquí solamente vamos a encapsular una capa Con una capa muy ligera, delgada De acrílico cristalino Este acrílico cristalino es de la marca Elegance Esa marca es de una tienda local donde yo vivo Y ahí lo compré Y se me hizo que tiene una cristalinidad muy muy adecuada Para los diseños Muy transparente, muy bonita Pues como les digo Aquí vamos a estar encapsulando todas las uñas Y aquí yo ese tip siempre se los he recordado Y se los he dicho Hay que mojar la base de nuestro acrílico sólido De cualquier color Para que así no se nos formen burbujas blancas O esos puntos blancos que nos quedan a veces Cuando está muy seca la base Se nos forman esas burbujitas blancas Por eso yo humedezco antes la base Antes de encapsular Para que así tenga un encapsulado más uniforme Y más perfecto Después de aquí ya pasé lo que es la limada y la pulida Y aquí les muestro O les mostré la misma mix La misma mezcla, perdón En tono vino Que es con la que vamos a empezar a hacer La técnica rusa La técnica rusa es como si estuviéramos esmaltando Ustedes agarran su pincel Húmedo, o sea lo mojan Y agarran una perlita húmeda Aquí como pudieron ver me pasé Se me escurrió un poquito Pero ustedes agarran la perlita Lo más húmedo que puedan Y la vamos a estar barriendo Desde cutícula hacia punta Y ya después venimos con una perlita en punta Y difuminamos ligeramente Hacia cutícula lo más perfecto que se pueda Recuerden que esto ya no se va a limar Ni se va a pulir Ni nada Así es como va a quedar la técnica rusa Por eso lo tenemos que hacer lo más adecuado Esta es la resina que yo estuve utilizando En estos momentos Y este es el palillo de MC Con el que yo pego los cristales Vamos a estar empezando a aplicar una piedrita Esta piedrita ya la usé en otros diseños Pero como en este diseño Tocó del color vino Entonces quise aplicarlas aquí también nuevamente Porque puedes combinar muy bien con el diseño Y algunos cristales en diferentes tamaños Como pueden ver Puse uno en el número 20 Después otro en el número 8 Y ya hacia la puntita Puse un cristal del número 6 Creo en rojo Si miren aquí en rojo Y eso es todo lo que vamos a estar haciendo Por esta uña En esta uña del dedo índice Vamos a estar haciendo la misma decoración De igual manera Va a ser la misma La misma en los dos dedos Esto es porque no le quise poner tanta pedrería O no quise cambiar mucho el diseño De las dos uñas en tono dorado Pero en la uña del medio Es donde vamos a aplicar las piedras En diferente forma Para este Pues si para que luzcan diferentitos Estas uñas la verdad Lucen muy elegantes Muy bonitas Y la técnica rusa Está súper padre Cuando la aplicamos bien Como pueden ver aquí Ya les enseñé Las dos uñas Que son La misma decoración La misma secuencia De acomodar Las piedritas Y en esta uña del medio Es donde vamos a cambiar Un poco la decoración Van a ser puros cristales En tornasol Entre 20 Y número 8 Y hay número 6 Que van a ser unos En tono rojo Pues espero que les haya gustado Este diseño Ya menos se va a terminar El video Ya menos vamos a hacer El finalizado Recuerden que la técnica rusa No lleva gel Va en color mate Por eso es que la tenemos que aplicar Lo más uniforme posible Porque esta uña Ya no se lima Ni se pule Y ni se aplica gel Entonces este es el gel De Fantasineos Como pueden ver Ahí dice la cobertura Que tiene La perfecta Y un perfecto Y máximo brillo Y es de la marca Fantasineos Está muy 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 bonito Y da un buen acabado Este sirve tanto Como para el efecto espejo Como para gel O esmalte en gel Sirve para Para esas tres cosas Bueno aquí ya estamos aplicando Aquí siempre a estas piedritas Les pongo un poquito más de gel Puesto que Se me hace que las protege Un poquito más Pero a los otros cristales Solamente los rodeo No hay que ponerles Arriba de ellos Porque después Pierden corte O brillo Entonces ya vamos a estar Terminando Ya les voy a enseñar El resultado Esperando que les guste Si así es Suscríbete al canal Clique a la campanita De notificaciones Regálame un dedito arriba Y deja tus comentarios Debajo del video Ese es el resultado Espero que les guste mucho Como pueden ver Son muy elegantes las uñas Y para traerlas a diario O al día Día a día Y la técnica rusa Miren como Ahí se ve Ese pedacito que se ve Así como más brillecito Es porque le cayó No sé que me cayó Pero ahorita ya no lo traigo Ya me la limpié y todo Y pues Que más les puedo decir Este Pues muchas gracias Por tanto apoyo Y bendiciones Recuerda vivir para soñar Y crear para inspirar Nos vemos hasta la próxima Chayito